Sabroso, dice, vamos a bailar, un sabor, dice Que venga el sabor, dice la banda Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Sabroso, dice, sabor Esta noche para el pequeño Cristian, para el niño Cristian hasta el cielo Como dice, que venga el sabor, dice quinta vez mi rumba Esta bien buena, para el famoso Cristian Esta bien buena, dice yo, hoy Un asunto mixto y corazón, esta noche mi carnalito El famoso Kamala, todas mis bandas de San Martín de Xmeluca en esta noche, bienvenido Las que cantan, que venga el sabor, dice, que venga el sabor Oye, venga el ritmo, viene el sabor Agua de piña, agua de coco Manditos casalivas, pocos pero bien locos Esta para el famoso Pony el Guto Para el toro, para el toro, ese chico, el goma, no el culiano Ese bombito, para Tony y el perezo Toda mi banda que nos acompaña, tiene el sabor Y dice, hasta pronto Dice porque solo viene con una sola intención De que mates mi salud Mandar Para una bella ilusión Uno, dos y tres Yard Esta noche para el chico Yard Ilumina su carnal El famoso Jack Para el Darwin Para su amor Lupita, la pequeña Bull Ahí está para su hermanita Yard Producciones J.D. Siempre como siempre, para siempre Puro astuto, mix esta noche Dice que venga el sabor Dice ni de China, ni de Japón Somos la mejor organización Matitos casalivas, Zacateco Para el Pony el Gato el Toro Ese tarifis el Rábano Para el Chimpa el Beri, Dani El Tony Tocha la banda de la quinta avenida Zacateco Dice que venga el sabor Toda la organización Forever 08 Esta noche para el vino Ese terminita el Pequeño Sebas Para el Tiki Seidal Ahí está para el Palo Para el Skop El famoso monstruito De la Ruta 25 Ahora que suene con la voz de huevos Dice Esta noche con la voz de huevos Toda ya rubia manía Para Roll Ahí está para la pequeña FIFA Choque Para la Lito Veras de Guacá La gente Esta noche para el Chimpa Todos los gatos Vienen niños de la 16 Oye Que venga el sabor Saludos para el Monín Toda la organización Doble S Puebla Son Jerónimo Calera Y mis chamacos de Calera Ahí está para El famoso Judas Momoxpa La presente en el famoso Plavio Solo la banda de San Pablito Tlaxcala Dice Sabor Oh yeah Que venga el sabor Un mil Sabroso Dice Uno, dos y tres Todos los pochos otra vez Ahí está para el Chucky Chukito Para el Chucco El Juanucha Ahí está para el Sirio El Coconito Ese Corbatas El Chorri Para el Leches Del Curcio Chemos De San Aparicio Todos los malditos reyes Del Imperio Esta noche con el Maromero De todo Nicolás Romero Vienen el sabor Dice A pesar de los rocasos Y batallazos Seguimos en los malos pasos Esta noche fue a mi carnal El Copete La banda de Zacateco Chela, Chelita Para el Zurdo De Zacateco Que nos acompaña Que no tiene Que no tiene Que no tiene Que no tiene Vienen el sabor Hoy Toda mi banda De San Panchito Niño Sin Amor Ahí está para El Piche Chayá Para el Charro Lalo Lama Salina Ahí está para El Chicho El Charro Ahí está para El Bar El Salón Y Candelita Para el Norte Toda mi banda Presente Ajá Que venga ese sabor A la Organización Zaragoza Seguimos en los malos pasos Para mi banda San Francisco De Zacateco Ya nos acompaña la banda El famoso butante Y el Pony Para el Mario Y el Sexy Ese ya Guarul Y el Droga Toda la monstruomanía Si señor Ajá Venga el sabor Agoniza Se va Señoras y señores Se va El Chicho